Hola queridos amigos, aquí les saluda Doña Maya, estamos con un nuevo video. Aquí andamos repartiendo, ahorita vamos a hacer entrega de las ropas que mandó Doña Carmen para los que son niños. Aquí estamos. Hola. 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 Como pueden ver, ustedes ahorita en este video van a ver a un nuevo chico. Y la verdad pues se le anda ahorita por el momento con nosotros. Igual tenemos que averiguar bien, verdad, que tan seguro va a estar o que pasa. Bueno, pues aquí vamos a hacer la entrega de lo que son de los niños. Vamos a empezar con la nena de ella. Ok. Bueno, hay tres mamás, la razón porque ella es mamá de ella. Ella es mamá de ella y ella es mamá de ellos. Abuelita. Es que si los niños tienen respeto, le dicen mamá. Vamos a ganar esta monja y vamos a empezar con... ¿Cómo es tu nombre Ana? Con Alma. Vamos a enseñar el viejo. Como siempre nos quieren que enseñemos la ropa, vamos a enseñar mucho. Vamos a enseñar mucho. Vamos a enseñarles otra muñequita que hice de primera mija porque puse pausa a tiempo de que... Ahí estamos. Esas son las dos muñequitas que traía lo que la bolsa de la nena que se lo hizo la entrega ahorita. Pero no se la voy a dar. Ahora le vamos a dar la bolsa a la moñado también para que echen las cositas de la niña. Muchas gracias. Vamos a... con la otra nena, que es Melisa. Este... ¿Quién tenía la bolsa? Que la reparte a él. Ay, te toca. Yo me hago para acá. Yo la reparto. Sí, mi nena. Sí, nena, sí. No, pero de qué, de déjame. De los que no puedo mandar a... Te he pedido, por favor, a Elis, que te ayude. Algo que te haya de ahí, mija. Este es un peluchito para la nena. Daili, anda llamada doña Dina. Ve. Dísele que venga, dísele. Un vestidito. Pero está el cachilleado, chico. Un vestidito. Dígale, ahí está. La bolsita. Señala, sí. ¡Cerré la puerta! Vamos a hacer, porque estamos muy mal. Estamos muy mal. Un vestidito para mí. Ponle alegría en tu cara, para que estés feliz. Sí, Agüema me tiene un par de muñequitas para mí. Sí, Agüema. Bueno, se llama, pero como la... No, no. Bueno, ahora... Le toca... ¿Cómo es su nombre? Hugo. Le toca a Hugo. Que se haga para acá. Hugo, hace para acá, Hugo, con su mamá, con su mamá. Ahora que se llama el otro. No te cambian mi voz. No te voy a hacer nada. Solo te vamos a regalar que viene de doña Carmen. Doña Carmen, venga, te vamos a dar esta. Este carrito que está bien bonito. Ahí viene este carrito, está bonito. Mira. Camiseta para calor que hay aquí. Para que se la ponga él, para calor. Pues sí, porque se la va a poner, digamos que si tiene calor él, va, tengo calor, vamos a poner mi camiseta, va a decir. Nadie nos venía. La última playera. ¿Has visto el nombre, Alexis? Muñequito. Muñequito. A pensar que la él es. ¿Quiere? 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 si quieres me dice yo con mi casa miren No está, no está, pero no ha venido la mamá. Venga, venga mamá. Venga. Bueno, queridos suscriptores, como pueden ver, ya hicimos la entrega de lo que son los bolsos que han hecho. Entonces, pues, siempre le damos gracias a Dios de ayudarme, en verdad que me han dado que les ayude. Gracias. Y, estamos empezando estos videos con Araceli, de nuevo le estamos dando otra oportunidad. Ustedes los irán a comentar en el video, por la tarde estoy haciendo otro en vivo. Para ver sus comentarios diferentes a la persona de ella, verdad. Porque ya van a poder ver lo que son los videos que vamos a subir ahorita que lleguemos a casa. Entonces ustedes les van a ver su detalle de ella, su vistura, su amabilidad. Entonces, bueno, pues esperamos eso, porque eso es lo que nosotros necesitamos acá en este grupo. No vamos a llegar con personas que tal vez estén tristes y vamos nosotros a llevarle más tristezas o penas. Entonces, como que no, verdad. Entonces, tenemos que ser un poquito más alegres, más educativas en todo. Y, como ustedes les van a tener que ver, ¿qué vamos a dar? 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 Pues bueno, no me canso de agradecer, usted, Cristiano. No me canso de agradecer, usted, Cristiano. Gracias. Y le agradezco bastante a ella, va, por tomar en cuenta a todos estos niños que le dan mucha alegría. Va a entregar, porque nosotros hacemos las entregas, ellos se ponen felices. Porque por la falta de dinero, a veces nosotros, uno de papá, va, no tiene como comprarles un carrito, o una pelota, o algo, o ropita, va. Estamos, o sea, estamos pasando, va, por situaciones difíciles, y también pasa situaciones difíciles también. Y se le agradezco bastante a ella, y bendiciones a ustedes, ya saben, y a todos los suscriptores. Saludos para todos. Así es. Les mandamos muchos saludos, y pues, ahorita nos van a hacer las preguntas. Más tarde, verdad, por ver a este chico acá con nosotros, pues le pedimos el favor de que lo ayudara por un momento. ¿Verdad? Ajá. A entregar las bolsas. Y, pues, más adelante vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora con... Adelis. 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 Igual vamos a esperar las respuestas también, a ver cómo la vieron ya. Ahorita pues ya la pusimos en prueba, ya tomamos lo que son dos y dos. Ya ustedes me van a decir si está igual como antes, o será que ya cambió un poquito. Esperamos su respuesta, y nos veremos hasta el próximo video.